Ojito chiquitito, chiquitito de Tum 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 Ay Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a ferrar Ojito chiquitito, chiquitito de Tum Tum Ay Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a ferrar Con mi chulín, chulín, chun fly Te enseña mi culo, tu lengua se trae Mi macito la trae Yo me quiero poner bien gay, por mí Ojito chiquitito, chiquitito de Tum 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 Ay Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a ferrar Ojito chiquitito, chiquitito de Tum Tum Ay Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a ferrar Con mi chulín, chulín, chun fly Te enseña mi culo, tu lengua se trae Mi macito la trae Yo me quiero poner bien gay, por mí Ojito chiquitito, chiquitito de Tum 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 Ay Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a perrear Ojito chiquitito, chiquito de Chumquicumar Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a perrear